... ¡Venga! ¡Soy el dueño! ¿De Obregón? ¿De Obregón? ¿Qué es eso? ¿Por qué traen esos caminos? ¿Por qué traen esos caminos? Pues no sé, algún torneo de datos. ¿Pero qué parece ser un tipo competitivo? ¿Qué parece ser un tipo competitivo? ¿Qué parece ser un tipo competitivo? Si sabe, si sabe. Somos un tipo competitivo. Nosotros somos al hotel, al chinguerismo, a la pesca. ¿Qué es el coche? Al ciclismo de montaña. Al highball. La noche del highball. Al carioque. Al carioque. ¡No! ¡No! Sí, el carioque también. ¡Oh! 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 ¡EscGUIRE! ¡Oh! ¡No podamos! ¡Sos de la política también! Ah, es lo político, todo eso. Cada uno a por llegar se está apoyando a Rodrigo Vosley. ¡Oh! 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 ¡Y aúcar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y a tapes! Gracias.